Hemos pasado por varios distritos, estuvimos en Villaverde, hemos estado en Latina. Hoy estamos visitando Vallecas y la idea es reunirnos con todos los comerciantes para que nos expresen los problemas que están teniendo con esta situación post-Covid, porque la verdad estamos muy preocupados, estamos viendo que hay comerciantes que están echando el cierre y tenemos que hacer todo lo posible por evitarlo. Hemos bajado los impuestos, todos los impuestos en Madrid, el impuesto a actividades económicas, el impuesto de bienes inmuebles, siempre y cuando el arrendatario, es decir, el que está alquilado, pues lógicamente se le repercuta la bajada y ahora también hemos hecho una rebaja del 100% en la tasa de los mercadillos, incluido el rastro, aparte de todos los nuevos criterios en los cuales se le ha flexibilizado la situación que tienen las terrazas y hemos aportado espacio nuevo, como pueden ser las bandas de aparcamiento, como pueden ser más espacio a lo largo de la acera. Siempre y cuando se garantice, lógicamente, el tránsito de los peatones. También hemos, como sabéis, aprobado subvenciones para el comercio, también para la digitalización, que hemos visto que ahora es más importante que nunca. Y ya por último, el sistema de avales, porque sabemos que ahora mismo la tesorería, la liquidez es lo que más está fallando. Todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer, lo estamos llevando a cabo. Este ayuntamiento prefiere apretarse el cinturón a que lo tengan que hacer los autónomos y las empresas, muchos de ellos a punto de cerrar y despedir a muchos trabajadores, lo tenemos muy claro.